¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas, joder De verdad que ayer jugué hasta la madrugada Ojo, llevaba tiempo sin jugar tanto Estaba haciendo los pases de batalla Me puse un hangar pay to win Para ganar, sí, y no perder Pero perdí mucho Me conseguí dos hackers Y les quedo aclarar a los que me dicen Pinceladas, denunciadas, no sé quién, no sé quién Mira, yo de verdad que me siento De las manos atadas Porque yo no puedo hacer nada Simplemente puedo denunciar a alguien A una cuenta Y me he dado, yo cuenta Que me los vuelvo a conseguir A ese mismo hacker Así que bueno Yo estoy esperando una acción Más fuerte ¿Sí? De parte de Big Sonic Que haga algo Porque a veces siento que Como que se extiende la situación Yo te soy sincero Que yo pierdo más batallas Por las personas O jugadores Que entran y se hacen 500, 600, 800k De daño En campeón Pierdo más batallas Por los que se van De la batalla Que por los mismos hackers Pero sí fastidia el tema De los hackers ¿Sí? Voy a comenzar Haciendo un sorteo Solamente tienes que dejar Tu idea Y tu plataforma Y un comentario Para que YouTube No te elimine ¿Sí? Ese comentario tuyo Por spam Yo no elimino nada Es YouTube que lo hace ¿Sí? Cuando se acaba esto El próximo miércoles 19 Se está acabando Este sorteo Así que simplemente Si quieres participar Y tienes una de estas armas Porque es un piloto Que funciona con esas armas Ya sabes que hacer ¿Sí? Hoy tenemos la actualización De la comunidad Número 65 Y es un pequeño Adelanto De todas las cosas Que va a venir En la 8.5 Ok Vamos a comenzar Con este piloto Este piloto Va a ser El piloto legendario Del nuevo robot Ya sabemos Que este robot Viene a Perdón A jover no Viene a ser competitivo Cegando A sus oponentes Y de verdad que A pesar de esto Yo les puedo decir Que estos diseños Están muy Pero muy bonitos Muy bonitos Aunque tienen Ciertas marcas Unas marcas Este piloto Tiene unas marcas ¿Sí? O no sé si son Como tatuajes Pero unas marcas Bastantes Extrañas No sé Que simbología Extraña Hay por acá Como un ojo Unas estrellas Bueno No sé No me gusta mucho La simbología Oculta De las cosas Pero bueno Es lo que hay En ese póster ¿Sí? Este nuevo robot Se llama Angler Acá lo tengo En castellano Se llama Pescador Y prácticamente Va a tener Un espacio De arma pesada Y tres De armas ligeras ¿Sí? No es que va a hacer Mucho daño Pero también Va a venir Con el combo De las armas nuevas Unas armas Que van a ser De corto alcance Según su característica Por acá las tengo Lanzacohetes De corto alcance Para que Marque la diferencia En cuestión De hacer daño Supuestamente Les digo Supuestamente Porque no sé Cómo van a funcionar Hasta que no lleguen Al juego Uno nunca sabe Cómo va a funcionar Algo A pesar de que Esté en el tercer Fíjate Fíjate lo que pasó Con el Seraph El Seraph Uh sí Lo mató fácil Sí Ten fe Que lo vas a matar fácil Ok Estas almas Tienen una habilidad Especial Que va a dificultar Va a dificultar La sanación La reparación De tu robot Si te disparan Con ellas Algo interesante Porque actualmente Toda vaina Te da Escudo a Aegis Toda vaina Te da Puntos de defensa Así que Yo actualmente Yo En mi cuenta Estoy usando Muchos drones De defensa Que el Nebula Es el que más me gusta ¿Sí? Ok Tenemos esto Esto va a venir Ya sabemos Que hace juego Con esto Y hace juego Con esto Ok Va a venir Este módulo nuevo Que se llama Amplificador Inmunológico Según Esta traducción Ojo Lo traduje Y derecho Traducción ¿Sí? Ok Y pues Simplemente Va a mejorar A tu tanque Joder Keppri Que ya es imposible De destruirlo Esto se va a volver Peor Pero también Va a beneficiar A muchos Otros robots Y ese es el lado positivo ¿Sí? Yo actualmente Estoy usando Un Keppri En mi cuenta Y bueno No me quejo Porque sé que Este módulo Tarde o temprano Cuando comience A ganármelo Me va a ayudar Con robots viejos Y a mi eso me gusta ¿Sí? También por acá Mira Vas a obtener Inmunidad A la congelación A el bloqueo ¿Sí? Que es la paralización Y a la supresión Cuando llegue A ciertas estadísticas Bueno Yo la verdad Que digo Que esto Está más que genial A mi En lo personal Me saca De mis casillas La La paralización ¿Sí? O sea Se paralizan Demasiado Muy frecuente Y esto Me parece genial Ojalá Que hagan Uno así Pero que rompa Escudos Es decir Que mis armas Siempre rompan Escudos Con un módulo pasivo Y no con un Piloto ¿Sí? Ok Va a venir también esto Que va a ser Un extensor De durabilidad Joder Más vida Más vida Más vida Eso Eso significa Que vamos a gastar Más pilas de energía En drones Que hagan más daño O vainas así Para aumentar el daño Porque Te va a dar más vida De verdad Que el juego Un día Esto va a ser War Robots Imposibles De destruir Una vaina así Robots Imposibles De destruir Porque Bueno Esto Va a prolongar La vida De tu robot No está mal No está mal Ya tenemos esto ¿Sí? También va a venir Este piloto Ojo Este piloto Va a venir también Y va a ser El segundo piloto Legendario Del Mars ¿Sí? Y el Mars Va a venir Con esta edición Especial Al parecer Una edición Especial Bastante Llamativa Y esto Va a ser Como una especie De vampiro Ojo Por allí Estaba leyendo Y fíjense que otra vez Tiene estas simbologías Extrañas Que bueno Mi opinión Es que a mí No me gusta Las cosas Que tengan simbologías Ocultas No me gusta Porque bueno Nosotros somos Somos latinos Creemos en En nuestras cosas Bueno Casi todo el mundo Cree en Dios Supongo yo Y quien no Pues se los respeto Pero bueno No me gusta Esa simbología Oculta Y bueno Acá Este va a ser Como El póster De la actualización Y me ha gustado Mucho De verdad Que este diseñador Se la está Se la está vacilando Si se la está vacilando Bastante bien Me gusta mucho Me gusta mucho Este arte Si Finalmente Esto va a ser Lo de Ordenar Las cosas En En la En la cuenta De uno Si En el almacén Vamos a poder ver Las cositas De esta forma Predeterminada No está mal Vamos a poder tener Así como Otra vista No está mal Ahorita siento Yo ejemplo Que tengo muchos robots Que para buscar uno Tengo que ir Hacia atrás Y de esta forma Vamos a poder escoger Mejor Los robots Me parece que Ordenarlos así Hacia abajo Va a ser mucho más fácil En mi cuenta Espero que suceda así Y también No sé Si va a salir ya Eso de que Si guardas el robot En el almacén Puff Se quita todo Si se quitan las armas Como vaina Ojalá que eso Si funciona Porque no lo vi Por acá No sé si Dice que aquí Esta vista Va a ser predeterminada Si Pero bueno Digamos que No está mal A mi me gusta esto Es para darle Más orden Si A mi me pasa eso Yo a veces busco Un robot Y está en el fondo Y no lo consigo Poder Es bastante complicado A veces Pierdo unos tiempos Si Bueno gente Se les quede mucho Que la sigan pasando muy bien Y no se les olvide participar Por favor En este sorteo Que se acaba El próximo miércoles Bye 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 bye